Gracias por acompañarnos una vez más en Acento TV y en este espacio a partir de ahora de esta modalidad, en esta modalidad especial en que hacemos las cosas ahora por la cuarentena debido al coronavirus. Tenemos el honor de contar con el profesor Alexis Martínez Olivo, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor. El honor es mío estar de nuevo en ese prestigioso y tan enfrentado programa de ustedes y ese medio de prestigio a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, hemos visto tanto el caso suyo como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, otros profesores y la institución de la UAS, nuestra más importante institución universitaria, que ha estado haciendo propuestas. Y yo digo, además de propuestas, que ha hecho aportes como la fabricación de un aparato de auxilio para respirar, que se utiliza en las personas con problemas con el coronavirus u otros problemas que tengan que ver con asuntos respiratorios. Y ha estado trabajando la UAS también en la modalidad de educación virtual, ¿verdad? para salvar el periodo, el semestre, y continuar con sus actividades habituales. Ya se empieza a debatir, profesor, si ya es prudente e iniciar un proceso de reapertura paulatina de la economía y otras actividades cotidianas al unísono con mantener cierto cuidado para evitar que se nos vaya de la mano el coronavirus. ¿Qué piensan ustedes que sería lo adecuado en las actuales circunstancias? Sí, precisamente nosotros como universidad, tal y como usted lo dice, a raíz del ingreso de la señora rectora y el equipo que la acompaña, hemos tratado por todos los medios de tener una universidad lo más pertinente posible apoyando a la sociedad en diferentes temas. Ahora, con esta situación que estamos viendo, nosotros estamos precisamente evaluando, analizando todo lo que tiene que ver con los impactos del COVID-19 en la economía, y no solamente en la economía, Gustavo, sino también en la sociedad en sentido general, porque recordemos que el COVID-19, qué bueno que la población lo sepa, ya es un problema social, no solamente un problema de salud, no solamente un problema económico, es un problema sistémico que la humanidad está atravesando. Como es un problema sistémico, por así decirlo, está afectando muchísimas áreas de todos los sistemas de desarrollo de los individuos, inclusive impactando en los índices de desarrollo humano. En ese sentido, nosotros estamos analizando con mucha misura, nosotros como universidad, como facultad, todavía no hemos hecho una acta orgánica, aunque sí hay colegas que con todo su derecho manifiestan sus opiniones, unos que sí, otros que no, pero como universidad nos hemos todavía evaluado, porque creemos que, queremos esperar un poquito más el tema del confinamiento del nuevo decreto que va a establecer el presidente de la República, qué va a pasar en estos nuevos 17 días. Ya tendremos un poquito más de día para evaluar con mucho mayor proximidad al fin de ese decreto que deberá de salir. Ya lo aprobó el Congreso y entonces en ese sentido se supone que si no salió ya en las últimas horas, debe de salir en la próxima. Nosotros creemos que debemos de ver un poquito más. Esto es importante que la población lo sepa, Gustavo. Esto se trata de un tema de gestión de crisis, de gestión de riesgo. Y entonces esto no se puede ver de manera emotiva, de manera unilateral. Nosotros como país necesitamos asegurarnos de que cualquier medida que se tome se haga con mucha certeza. ¿Por qué con mucha certeza? Porque todos sabemos la prueba que se ha dado en otros lugares, donde han tratado de abrir y luego han venido unos pequeños brotes. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Y no descartamos tampoco esas intenciones incluso de muchos colegas, amigos y prestigiosos economistas y sociólogos que algunos han entendido que ya es el momento. No vamos a desmentir ni a decir que lo sea o no lo sea, son puntos diferentes. Pero en nuestro caso personal, yo creo que decir que hoy es el momento es un poquito riesgoso. Fíjense lo que vimos en el caso de Puerto Plata, como la población todavía no está planteando entender sus responsabilidades. Entonces necesitamos asegurarnos de eso, necesitamos asegurarnos de que la población tenga el criterio. No es para allá que vamos. Nosotros creemos que la economía deberá de abrirse al paso a algunos sectores más que otros, posiblemente el comercio, posiblemente áreas que no tengan tanto vínculo con las personas que proponerse más. Eso vendrá, esa agenda vendrá. Pero queremos, si fuéramos ya a dar una opinión acabada como equipo, todos juntos, sé que lo vamos a evaluar como nos caracterizamos y con la diferencia, porque esa es la academia. La academia son evaluaciones, puntos de vista, y luego nosotros todos vemos todo conjunto y si tenemos que abrir, plantear que debe de abrirse, institucionalmente lo vamos a hacer. Pero son opiniones encontradas, como la hay en toda parte del mundo. Profesor, recientemente hubo un documento que salió de la UAS, no fue de la institución como tal, pero hubo sí muchos profesores, muchos académicos, que hicieron una propuesta que me parece interesante, que era que el Estado Dominicano, que el gobierno, convocara a la inteligencia, como se dice, de la sociedad que está representada en las academias. Y la UAS decía que, bueno, o no la UAS, decían esos profesores, de que se convocara a la propia UAS y a otras universidades, como para una asesoría, verdad, y una discusión de alto nivel con los técnicos del gobierno, para saber por dónde debía dirigirse la estrategia para contener el coronavirus y los pasos a dar, ulteriormente, cuando se tenga que empezar a reabrir la economía. ¿Ese documento no ha tenido más repercusión? Fíjese, vimos ese documento, fue prácticamente hace como un mes, si mal no recuerdo, 20. Fue precisamente cuando la gente estaba muy exacerbada, muy preocupada, y había un poquito de, no había la suficiente información de qué era lo que estaba ocurriendo, pero tiene que saberse que la señora rectora ha estado en todos los escenarios vinculado a la educación superior, en todos, en todos, permanentemente vinculado al sector salud. Ella, que es la representante del consejo universitario, está empoderada y activada, ha estado, y esas inquietudes, precisamente muchas de ellas, la señora rectora ha estado en todos los escenarios, ha estado haciendo todas las propuestas, no soy yo el que debo de decirlo, ella en su momento pasará a balance y dirá todo lo que ha estado haciendo, que no ha respirado en un solo minuto. Ustedes conocen la dinámica de la señora rectora maestra de Maco Blanco, y no solamente eso, todo ha estado haciéndose, precisamente como lo piden en el documento, en coordinación con los miembros del consejo. Nosotros, los miembros del consejo, básicamente los vicerrectores, los decanos, hemos estado acompañando a la señora rectora, nos estamos reuniendo permanentemente, estamos evaluando todos los escenarios, estamos evaluando las oportunidades de aporte. No es casual que ustedes ven que la UBA todos los días sale con un aporte diferente a la sociedad, y eso son los que se saben. Los que no se saben son mucho más, que la señora rectora en su momento, como vocera oficial, dará todas las informaciones, porque realmente no queremos tomar un espacio que es propio de ella, para que sea ella quien, quien de alguna manera edifique, pero que esa población que hizo ese documento, jamás ya no han vuelto a tomar iniciativas. Muy bien, profesor. Vamos a, qué bueno que sea así, que la UBA esté activa y aportando. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Continuamos conversando con el profesor Alexis Martínez Olivo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Profesor, esto ha impactado el mundo entero y hemos visto como incluso un commodity de los más importantes de hace medio siglo, que es el petróleo, eso, ha caído a unos precios que nunca se habían visto de tan bajos. Incluso, algunos de los productores en Estados Unidos ofrecieron una especie de subsidio, compensar a quien le comprara, para no detener la producción y mantener sus recursos humanos. Eso por un lado. En otro aspecto, la producción agropecuaria, aunque el mundo, y en el caso nuestro, en nuestro país, está alimentándose en este momento, tiene provisión por lo que se había producido. En nuestro caso, sabemos que los dos mercados fundamentales, además de la población, de la producción nuestra en el campo, la agricultura, la ganadería y la agricultura, son el turismo, por un lado, que demanda mucho, y el vecino país de Haití. Ambos en este momento están reducidos, muy reducidos. ¿Qué se podría hacer para evitar que nos falten alimentos, y al mismo tiempo, quizás en este momento hay que mimar y alentar al campo, que han tenido a menos años atrás? Sí. Por suerte tenemos el sector agropecuario, que ha sido, ya decía yo, un estandarte, un... En el pueblo dicen nosotros, primo, en el sentido de que somos del mismo apellido, en los campos, en el pueblo decimos que tal cosa fue el paño de salvación. En este caso, la agropecuaria ha sido el paño de salvación de nuestro país. Una bendición. En el pueblo decimos que, en la región divina, creemos que ese sector agropecuario hay que hacerlo, porque ahí no todos están, los productores de los diferentes están en la misma situación. Nosotros hacemos un llamado a que presten atención, básicamente, a aquellos rubros perecederos, que no van a tener mucha salida por la naturaleza de lo mismo, y entonces eso puede llevar a la quiebra a algunos tipos de agricultores en ese sentido. Nosotros también estamos explorando la posibilidad de que el gobierno vea realmente cuál es la realidad de los productores de pollo, los productores de huevo, constantemente lo vemos que están denunciando. Pueden llevar a la quiebra la sobreproducción y el sobreabastecido al almacén. Quiero prestarle ojo, pero sí quiero advertir algo, Gustavo. Queremos prestarle ojo para que el sector se salva, se salve, para que el sector pueda seguir operando por la pandemia. Pero también queremos llamar la atención para que no se vea esto como una oportunidad de hacer negocio. Es porque esto es un asunto donde todos tenemos que dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo es el profesor lo de hacer negocio? Vamos a explicarlo. No quiero que se malinterprete en el sentido estricto de la palabra. Hay sectores agropecuarios que necesitan salvarse, que necesitan garantizarse que esa producción salga para que ellos puedan mantenerse post pandemia, pero que no sea un asunto donde muchos sectores entiendan de esos mismos sectores agropecuarios que estamos llamando a ser salvados, que es una oportunidad para hacer zafra. O sea, para buscar ventaja más allá de lo justo. De la sobrevivencia, no solamente de lo justo, porque quizás un empresario hoy en día no puede esperar que va a hacer negocio en las mismas condiciones que lo estaba haciendo en años, en meses anteriores, antes de la pandemia. Nosotros lo que apostamos es a que se salve el sector, que se le dé una mierda seria, que se le dé un acompañamiento, que se trate de mantener activo para que post la pandemia pueda seguir produciendo como estaba en anterior. Entonces, a veces se nos puede ir la mano, sobre todo a los que dirigen instituciones públicas del Estado, y a veces queremos salvar un sector, pero entonces podemos dejar de salvar a otros y llevar el apoyo a otros, porque el apoyo se lo estamos dando sobredimensionado. Entonces, todo es cuestión de su bruta medida, de acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias. La ideal sería auxiliar para que se garantice que esos productores se mantengan trabajando. No que a mí no solamente cueste a ganarse la gran tajada en un subsidio de manera desproporcionada. Eso no. Claro, es que el tiempo no está muy bueno interpretado. El tiempo no está para nadie pensar en este país, en ganarse tajada. Cuando tenemos una masa importante de gente que no le ha llegado ni siquiera la ayuda de quédate en tu casa, la ayuda del programa FASE. Cuando tenemos sectores independientes, clase media, que están pasando verdaderas crubias. Cuando tenemos pequeños empresarios que en situaciones difíciles. Es solamente una situación de sobrevivencia. Lo que nosotros queremos que todos vean esto. Entonces, hay que ir en auxilio de esos productores de huevo, de los hortalizas. Hay que ir a apoyarlos dentro de un contexto que sea para que ellos puedan ser, puedan surgir. Inclusive, ellos sí van a necesitar otro soporte. De hecho, este año que lo ve tanta gente para decirlo. Esos sectores agropecuarios van a necesitar mucho soporte, pero es ya, cuando pase la pandemia, que van a necesitar mucho apoyo técnico, porque aquí sí hay otro tema que tratar, que es la oportunidad que vamos a tener como país, de nosotros asegurar exportaciones en rubros tradicionales, de muchos de esos rubros que nosotros pedimos. Para eso, hay que invertir en tecnología. Todos esos sectores necesitarán más apoyo en acompañamiento, de asesoramiento, con centros de apoyo a aquellos y a las empresas rurales. Todo ese tipo de iniciativas, nosotros también vamos a propiciarlas. Es decir, es un asunto de que nosotros podamos por lo menos arropatar donde la sábana nos alcance y podamos, de una manera, mantener los sectores productivos, que no solamente puedan operarse, sino pandemia, podrán desarrollar alguna ventaja y poder, de alguna manera, traer divisas en los procesos de exportación que no lo esté generando el sector turístico, por ejemplo. Sí, iba a eso precisamente, profesor, el tema de la generación de divisas y empleos. Tenemos tres renglones muy golpeados. Turismo, pues sabemos la realidad de que prácticamente los hoteles han cerrado. Tenemos remesas que están golpeadas las tres diásporas principales nuestras en el exterior, que son la diáspora dominicana en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que es la ciudad más afectada en Nueva York, en Estados Unidos. Tenemos Italia y tenemos España. O sea, que las remesas se nos van a mermar. Ya hay informes al respecto del impacto. Zona franca, disminuida también, y el turismo ni se diga. Usted plantea que la agropecuaria, si se relanza, si se dinamiza, sería una fuente importante para generación de divisas. El otro tema es el empleo. ¿Cómo podríamos hacer desde políticas públicas para alentar a la creación de empleo? Porque muchos negocios van a crear, muchos negocios pequeños. Nosotros tenemos una ventana que es la ventana más viable y creo que hasta cierto punto los gobiernos, y en el caso dominicano, el gobierno nuestro, debe ya estar poniendo el ojo por el tema de las medidas económicas que hemos visto, que es el tema de la micro, pequeña y mediana empresa. Profesor, profesor, vamos a una pausa y cuando retornemos para que usted me desarrolle ese tema en detalles. Por favor. Bien. Continuamos con el profesor Alexis Martínez Olivo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Profesor, lo que le había planteado para que usted desarrolle el tema en este tiempo que nos queda, por favor. Sí, le decía que el aporte que debemos tratar de hacer es en el apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios. Por dos razones. Primero, por el impacto que estos tienen en el empleo, más de un 40% de la generación de empleo, del Producto Interno Bruto. El impacto en el empleo que ronda cerca del 60%. Y segundo, por la vulnerabilidad de esos sectores. Son sectores que van a necesitar mucho apoyo. Entonces, toda gran parte de la energía deben de estar abocadas a solventar proyectos de financiamiento y facilidades, no solamente tasas, sino también facilidades crediticias, poco convencionales de vista, porque nos va a permitir no solamente empleo, no solamente seguridad alimentaria, no solamente que esa empresa no sobrevivir con el gran distancia al próximo. Es decir, es todo un paquete que trae ese apoyo. Y por ahí es que debe de venir y dentro de un empresario está el tema de los mismos sectores agropecuarios, que también lo son de hecho. Entonces, creemos ver, que veremos en el futuro, muchas políticas vinculadas a los centros de apoyos a la pequeña y mediana empresa. Nosotros en la UAM tenemos cinco centros de apoyo dispensados a nivel nacional, donde se va a necesitar que esos pequeños empresarios puedan manejar la crisis. Y se va a necesitar que ellos puedan eficientizar el uso de la tecnología, que ellos puedan de alguna manera aprovechar los mercados de donde quiera que estén. Esos centros dan mucho apoyo, eso también va a necesitar recursos a través de esos centros. Pero va a ser directo a ellos, eso es lo fundamental, que les lleguen con finanzas o tasas blandas, que puedan soltar tasas que puedan rondar entre 1 y 12%. No sé si sería mucho pedir, o tasas, y no solamente tasas blandas, sino condiciones crediticias que van a ser fáciles de eso. Esa debe de ser la energía que se debe invertir para garantizar la estabilidad en el empleo. Sabemos que el mundo se va a afrontar y el recluto americano no va a escapar de eso. Se habla de 30, 40 millones de nuevos a nivel mundial tras la pandemia. Y ahora mismo solamente en este momento, la cantidad que hay de personas cesadas sobrepasan esa cantidad, pero se supone que muchos se incorporarán y que por pandemia vamos a tener cerca de 30, 40 millones. Y la República Dominicana no va a ser la excepción. Y entonces hay que poner los ojos mucho a los pequeños empresarios. Bueno, profesor, la educación virtual, la educación a distancia, ya dentro de República Dominicana, porque aquí teníamos la experiencia de muchas maestrías y posgrados que se hacían a distancia. ¿Usted piensa que debido a esta situación se provoca, es útil y vino para quedarse ya? Sí, mire, realmente eso de la educación se veía venir, que venía. Lo que ha hecho la pandemia es hacerlo, generar el proceso. El único incógnito que ha tomado a todas las instituciones de educación superior, a todo el mundo educativo, en el mundo entero, es sorpresa. Y algo que ha tenido que ser muy creativos, muy innovadores, para por lo menos brindar condiciones mínimas de calidad y de habilidad. Todavía hay muchos desafíos. Nosotros en nuestro país, muchas clases sociales que tienen la tecnología, por ejemplo, el caso de la universidad pública estatal, todavía tienen un mayor desafío, con muchos jóvenes que no tienen tantas condiciones económicas como una universidad de alto nivel. Pero eso pasa a nivel mundial, todas las instituciones de educación superior tienen esta dificultad, no solamente de educación superior, también de educación básica y primaria. Es un desafío que lo que ha venido es acelerarse, porque ya las universidades, el mundo académico venía cuando se ha, la digitalización, la educación virtual, todos estos temas. Pero creemos que eso se va a acelerar más. El gran desafío es que se haga con calidad y con cobertura, y que no genere exclusión social. Eso es lo más importante, que no genere exclusión social. ¿Y cómo se podría esa parte? De la docencia virtual. Porque entonces estaríamos creando mucho mayor nivel de pobreza, mucho mayor discriminación. Y ahí entra el Estado. El Estado debe ser responsable, conjuntamente con el sector privado, la sociedad civil, y de crear sistemas educativos que puedan generar posibilidades de que todos los niños tengan computadoras, tengan acceso a energía permanente, tengan acceso a bandas anchas de buena calidad. Eso no es un tema simplemente de una institución X, de un gobierno X, de nadie. Eso es un tema de la sociedad, que debe de abrazarlo la sociedad. El desafío es, acuérdate con un tabú, que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo que usted me ha planteado... El objetivo es mayor inclusión social. Sí. Por lo que usted me ha planteado, con los temas que hemos tratado, la sociedad dominicana está abocada a un diálogo para una especie de gran pacto nacional. Porque ya usted ha dicho, no puede un partido o un líder pretender que va a enfrentar los años que vienen con una buena gobernanza si no hay un gran acuerdo. Igual para reconducir la economía, igual para asumir esos retos en la educación, es importante que haya ese gran acuerdo nacional. Nosotros mismos ya hicimos un llamado previo a ese gran pacto social. Nosotros entendimos que el mundo, que es un país mexicano, es uno de los más llamados por esos enfrentamientos que se dan tan viscerales a veces entre las diferentes clases políticas, a que pasó ya básicamente entrando el nuevo gobierno, básicamente nos aboquemos a ese gran pacto social que nos diga a nosotros definitivamente qué vamos a hacer con la seguridad social. Hemos visto lo importante que es una buena seguridad social. ¿Qué vamos a hacer con el tema del empleo? ¿Cuál es la presión tributaria que nosotros como país de Bema, por eso deberá haber el pacto social. ¿Qué vamos a hacer con la educación para que sea accesible y garantista? ¿Qué vamos a hacer con la educación superior pública? En caso de universidad como la nuestra, la UAS, que tiene un desafío para lograr a la institución de educación superior, que no es de educación superior, o la institución, mayor aporte ha hecho a la movilidad social. ¿Qué vamos a hacer para apoyar esa institución? ¿Qué es la institución del pueblo para que siga haciendo aportes trascendentales a la movilidad social? ¿Qué vamos a hacer realmente con los sectores productivos para que entren a ser productivos en los mercados internacionales? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad ciudadana que normalmente lesiona mucho pasados procesos como este? ¿Estos procesos pueden generar muchas dificultades en términos de cohesión social, de seguridad ciudadana? ¿Qué vamos a hacer con eso? Son muchos temas que tienen que abocarse en ese pacto social. Sí, profesor, finalmente hay un tema que no puedo dejar con usted. Hay un debate y ya de hecho hay una propuesta que está en la Cámara de Diputados para que se devuelvan a los empleados afiliados a la seguridad social un porcentaje de su ahorro personal en los fondos de pensiones. ¿Piensa usted que esto es viable, es correcto? Mire, nosotros siempre hemos estado luchando por un sistema sólido de seguridad social que cumpla su rol de garantizarle a los trabajadores y a los trabajadores y a los reemplazos y plantear ventas ya sea afectada, de entrada. Estaríamos renegando a nuestra lucha por el sistema de seguridad social. Nosotros lo creamos ante ese ambiente es que creemos que esa alternativa se pudiera a la instancia, no dentro de la primera instancia. Creo que hay que explorar alternativas previa, previa para nosotros que ya no existe ninguna otra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias al profesor Alexis Martínez Olivo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por conversar sobre estos temas tan relevantes y tan actuales en la República Dominicana. A ustedes, amigas y amigos, gracias y nos vemos en una próxima ocasión a partir de ahora en Acento TV. Y manténgase con el portal acento.com.do y con Acento TV. Muchas gracias.